Hoy es miércoles 31 de marzo, miércoles santo, nos reunimos para adorar al Señor con todo nuestro corazón, para adorarlo dentro del corazón de la Madre. Oramos con el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículos 14 al 25. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El primer día de los ácimos, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó, id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decidle. El Maestro dice, mi hora está cerca. Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los doce. Señor Jesús, mi amadísimo Señor Jesús, prepárami a vivir tu Pascua. Prepara mi casa. Prepara mi hogar. Prepara también mi corazón. Señor Jesús, Quiero vivir la Pascua contigo. Queremos vivir la Pascua contigo. Porque queremos ser uno contigo, Señor. Quiero ser uno contigo, oh Señor. Quiero que muera, en mí y resucites en mí. Quiero morir contigo y resucitar contigo. Ayúdame a dar la vida contigo. A darlo todo contigo y a darlo todo por ti. Señor, prepárame a vivir tu Pascua. Amén. 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 querida, ayúdanos a preguntarnos sinceramente con el corazón abierto si deseamos al Dios vivo o deseamos apartarlo y vivir según nuestro querer. Ayúdanos, Madre querida, a mirar a nuestro alrededor y observar hacia dónde va el mundo que piensa hacer todo sin el Padre y que ambula en la tiniebla de la tentación. Tú nos ofreces la luz de la verdad y al Espíritu Santo. Estás con nosotros según el plan de Dios para ayudarnos a fin de que en nuestros corazones triunfe tu Hijo, su cruz y resurrección. Eres Madre y por eso ansías y oras por nuestra unión con tu Hijo y con su obra. Y estás aquí, Madre, para ayudarnos a que nos decidamos. Gracias, Dulce Madre, porque me ayudas a entregarme completamente a Jesús. Me ayudas a darle un sí ilimitado total. Me ayudas a que en mi corazón triunfe Jesús, su cruz y resurrección. E intercedes por mí para que me una a tu Hijo y a su obra. Gracias, Dulce Madre. Gracias, Dulce Madre. Gracias, Dulce Madre. Gracias, Dulce Madre. Dulce Madre querida, Dulce Madre nuestra, mira a todo nuestro grupo de oración y danos tu bendición. Que nos proteja y que nos envuelva. que nos ayude a vivir santamente el trido pascual que está por venir. Jesús, dame tu bendición. Danos tu bendición. Danos tu bendición. Que nos una poderosamente a ti en esta Semana Santa. Para vivir el trido pascual que nos llene del Espíritu Santo, de oración y de unión contigo. nos postramos ante ti. Toda nuestra familia se postra ante ti. En silencio recibimos tu bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre nuestra. Ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. Amén. 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 Amén.